¡Dios! ¡Qué calor da este fuego, tío! ¡Hola, virtuñacos! ¿Qué tal? Bienvenidos al Diccionario VR. Hoy vamos a aprender qué es el efecto Blurry. ¿Qué es el efecto Blurry? El efecto Blurry es una manera de decir que las imágenes se ven desenfocadas y borrosas. Esto puede ocurrir por varios motivos, entre ellos una mala configuración del IPD, de la frecuencia de actualización, de la curva de distorsión, de la resolución de las texturas y de la pantalla, o incluso de haber ajustado mal las correas. También es recomendable revisar si las lentes están empañadas o sucias de polvo. Para solucionar el efecto Blurry, lo mejor es tener una buena configuración del software. Te dejo por aquí un vídeo. Gracias por ver el vídeo y si tienes alguna pregunta o quieres que añade algo al Diccionario, déjamelo por aquí abajo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente, pero dale, dale, que hay que aprender.